Saludos, 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 como dice Manolo, ya estamos aquí en el Toque de Queda de toda la noche, pero seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí, ahí está la gente esperando, esperando el Toque de Queda hoy, con dos grandes productores de la bachata, Martínez de León y la Visito Paredes. Saludos, buenas noches, buenas noches. Ya yo tengo mi bombón aquí, ya preparado, porque yo, y ustedes no van a poner las monoguitarras, es bien fácil. Aquí están los monstruos, empezaron, miren, ya empezaron por ahí, está Samuel Junior Paredes, Samuelito, está por ahí, se son tíos, y se son pa, dice Samuelito, David. Saludos, saludos. Samuelito, un saludo a todos, un placer aquí, compartiendo con todos ustedes en la tertulia, que ha hermanado Nano aquí, que es toda una sensación en las redes. ¿Salud? ¿Se habla de esto, señores? Miren, miren cómo está, ya está, ya está, ya, lleno inmediatamente, esto, mírale, ahí está, tenemos que mandar saludos inmediatamente, inmediatamente, a Carlos Miguel María, mi hermano, está por ahí, DJ Joel Saranda también, está por ahí Candida Patrona, mi hermana, está por ahí Alejandra Martínez dice, hola Dios mi amor, ¿cómo tú estás? Mira quién tengo aquí hoy, hoy tenemos dos estrellas, Franfeli Paredes, está por ahí también, Ricky La Voz, El Corazón Ricky, mi hermano, Luis Carlos, Luis Carlos ese, Calmona, Calmona Bongo, está ahí Calmona, dímelo Iván del Güera también, dice, saludos Martínez David, saludos para los dos Edwin Ezequiel está ahí, Raúl Ventura Banca Los Rebuleros, la banca que siempre me pone los números todos los días, ponga un palé un palé ahí al cuerpo que yo di ayer pero póngame el 04 al 26 hoy, dice Candida Patrona ¿eh o nano? Aquí es donde mami en Villamella, sí, yo sé que tú estás en sintonía darte tu trajito aquí, que hoy hoy sí es verdad que vamos a beber Alberto C. Custodio ah, pero eso es Elberto, que está por ahí, Elberto mi hermano Kuki Piano también está por ahí Pianita de Don Miguel Kuki Piano eh, Pedro Acosta, pedro, mi hermano está ahí, Pedro mi coño Elbion Antonio Ortiz, también está por ahí, Erbis es un toque de queda hoy, Miguel Miguel Rangel Castro también está por ahí ahora en pared le abre como mandarlo a su hay que hacer el programa a Pedro mi coño Pedro tiene que venir para acá, pero mírate ya inmediatamente estamos rompiendo récord ahora de audiencia mire a hacer hacer desde conérico principal conérico mi amor hacer como tú estás alejandra dice hay por al fin dice alejandra saludo mi corazón o al de romero el pro de cachilla está por ahí también cachilla de pero miguel estrella miguel anthony también está por ahí licenciado rey galán también se unió josé torres christian rodríguez peter way también el willys louis y sonia pero se luigi de paro y es el de luís de talión sólo y ahí alexandra alexandra está en sintonía y también raúl tambora también está ahí raúl raúl listo de ella pablo valerio también está en sintonía rolando pocho piñones de puerto rico ahora fue para estados unidos para allá karen al marante también está por ahí saludos feliz dj que ramírez también serrano jm josué también está ahí desde ecuador roberto javier vitor alexi gonzález a costa ega el día se me va a gastar la saliva que dani producción dani de ella estaba de europa tabán y roberto javier también está por ahí visto el manuel el tremendo cantante de género bachata está por ahí christian rodríguez rada mel y doné también jeremy del mar si también es ramiro andrés conseca están por ahí todos serrano haya señores de él y ribera josé m connie el saludo saludo y georgie corto también está por ahí está el mejor sonido de la capital ahí estás avanzado dice de activo david martírez saludo le manda saludos a la sala jorge morel jeremy d'almas y también a procesos jorge jorge mi hermano hicimos una vez de una vez mira mira no hay que hablar de ese jorge de joven y jorge que estaba esta canción pienso en mí en bachata está también estima el juay se acaba de conectar ariel sorrilla brujal también está por ahí saludos para la visita dice dice ariel natanael guzmán cristian rodríguez está por ahí jeff jeffrey valga jimérez jeffrey saludos joselito también tuvimos un bolsa listo con la sede de la bachata miren de puerto rico tenemos asistencia grandísima natanael guzmán está por ahí malin habreo toribio de puerto rico se intentan con una pantalla grande un buen club ahí mirando la transmisión que jugar a ramírez se acaba de unir también saludos a ramírez manager de gringo la bachata alejandro torres también el dúo carrera también josé manuel 2 también está por allá piensa que la foto moral calderón el cual cotorreal paulino el saludo para ti lisandro y manuel cabral díaz también está yo el día de demasiada gente demasiado como siempre pedro con verdad pero saludos josé amado valga también está por ahí está por este tipo de rosario adiós mi amor está con el guía jimérez se acaba de unir demasiado franco herrera loren giron ahora sí que dice lo que es lo que vamos a ver si lo que estamos aquí Ok, última tanda de saluditos señores, última tanda de saludos porque tenemos que tocar y ustedes tienen que hacer sus preguntas, hay que saludar a toda la gente, Isidro Guay también está ahí en sintonía, saludos. Se llama bailarín, dice Junior Mayor también, tremendo músico, Junior, ahí está Junior conectado también, Radito Sonidista Profesional, saludos mi hermano, Eli Rivera también está por ahí conectado, demasiada gente, Miguel Ángel Núñez Santana también está ahí, mira, el chaval, ahí está el chaval también, chaval, Linares, Linares. Ahí está Gillo Martínez de Curaçao también, Randol Soto también está por ahí, saludos para todos, saludos, saludos, Pablo Valerio, Juan Pérez, Domingo Vargas se acabo de unir, John Abrut, Mireli Paredes, adiós Mireli. Dios me desbrito también, hierba Lucía, Lucía desde Miami, está Lucía ahí, adiós Lucía, mi amiga Lucía de Miami, señores, miren, esos corazones para ustedes, esos corazones para mí, señores, mira, ahí está Juan Hidalgo de Juan Inés también está conectado. Juan, 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 yo sé que Juan no se pierda la sintonía, Daniel Ignacio del Monte también está por ahí, Joel Bachata también, saludos para todos, chaval, ah, chaval, otra vez dice, chaval te estás riendo ahí, yo no sé, la risa de chaval. Edi Rivera está por ahí, saludos, gracias Mateo, mi amiga, adiós mi amor. Ese es Edi Rivera, ese no es el Boris, el Boris, ¿verdad? No, Eli, Eli, eh, Eddie Rivera, no, eso no es el Boris. Dice Juan, Juan Hidalgo, dos maestros están ahí, gracias Juan, ahí está, Cris de Rodríguez también, Karen Yamilka López, Corniel también, eh, demasiada gente, demasiado, hoy estamos rompiendo, récord, inmediatamente, antes de arrancar con la música, estamos rompiendo récord, Domingo Vargas, Giovanni Martínez, y ya, señores, ahorita sigo saludando, hay un saludo también para Canca, Julio Ángel, el hijo de Julio Ángel, que está por ahí, Canca, eh, Juan Carlos Famiglia, saludos, eh, Ramón Emilio Rodríguez, Ramón Emilio, ¿cómo tú estás, Ramón Emilio, también, saludos, Ramón Emilio? Seguimos, señores, eh, Carlos Norberto Espinal, seguimos observando ahora, vamos a arrancar con la música buena, aquí con Davidcito y Martínez de León. Y me inspiras en esta canción, es una sensación, que yo no imaginaba, Y como un rayo penetra en mi interior, la fuerza de una voz, que me atraviesa el alma, una pasión que llega al corazón, enamorándolo como yo no esperaba, Y creo que despertó otra vez, el rincón de mi sanidad, Pareció de pronto una mujer, dulce como la miel, suave como la espuma, Que con un beso lleno de pasión, revivió la ilusión, donde no había ninguna, No pude más, no pude más, y en el momento aquel, me pellizqué la piel, para ver si soñaba, Que era verdad, que estaba frente a mí, mientras, que lo pesaba, Le pregunté el corazón, y él me contestó, que está loco con ella, Y yo que no puedo guardar, ni un momento nomás, el deseo de verla, Ya se me metió en la piel, esa linda mujer, de la noche aquella, no pude más, Y en el momento aquel, me pellizqué la piel, para ver si soñaba, Que era verdad, que estaba frente a mí, mientras, que la besaba, Lo que me inspira a hacer esta canción, es una sensación, que yo no imaginaba, Yo no sé quién, hay una gente ahí, que está mandando una carita, Parece que yo no les he saludado todavía, pero señores, ustedes tienen que entender, Que es que son demasiadas personas, y no puedo saludarlos a todos, Y aparte que Facebook no me pone toda la persona aquí, Todo lo que están conectados no me lo pone, pero mira ahí está Mariano Torres también, Juan Gil, se acaba de unir, que más, ah dice Juan Hidalgo, No te la comiste, eso es un palo, dice Juan, gracias Juan, Eh, Alexi Heredia, el Benjamín está por ahí, dice Naro, salúdame esos fuertes, Es lindo ver a esa gente en vivo, ya tú sabes, esto es, esto es un banquete, No estamos hablando hoy, está Nelson López también ahí, conectado, Nelson, vive Nelson, Demasiada gente, mira, Ramón y Alice de León están ahí, Cristian Rodríguez también, Nelson López, si Nelson López, ya te mandé tu saludito, Quédate ahí en sintonía, y busca tu traguito, que hoy se va a beber aquí, Mira como arrancamos, arrancamos, Se está bebiendo, se está bebiendo ya, Carlos Beach también está por ahí, dice que le gusta, Eddie Espinal, Alberto Santo, el flaco, dice mi papá, y el señor Martínez de León, dice el flaco, 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 Yajaira Rodríguez también está por ahí, eh, Demasiadas personas, todos, todos, todos quieren decir algo a ustedes, Pero yo no puedo decirlo a todos, si no nos acabamos hoy, vamos a seguir tocando señores, Vamos a seguir, ah, el americano está ahí, Ethan Davilo, el americano, Jay Paulino, Señores, seguimos, seguimos en esto, Eh, Kelly Fernández, saludos Kelly, A ver para allá. Tú tienes todas las cosas, que Dios hizo lindas, en una mujer, En los ojos, la boca, de ese cuerpecito, de pura tranquil. Tú eres más linda, que Adriana, y mucho más linda, que Sofía Dorrede, y más que todas, En tu poder ver, cuánto te vivo bailando, tan joven y hermosa, con ese baile. Me visitas, me inquietas, me alugas, me hermes la sangre, y me prendo también. Tú eres el mundo en el cielo, en el muerto rosa, el viento en mi celo, Y tienes todas las cosas, que Dios hizo lindas, en una mujer. Tú tienes todas las cosas, que Dios hizo lindas, en una mujer. Entre los ojos, la boca, y ese cuerpecito, te apura la piel. Por eso es que vengas tan suave, si tú lo sabes, entérrate bien. Entérrate bien, linda mujer. ¡Uepa! Robo, eso merece un trago. Yo no lo voy bebiendo. Yo no lo voy bebiendo. Se está gozando. Mira el que acaba de llegar aquí. Vladimir. ¡Ey! 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 No van a estar equivocados para que el niño se vivió Además por el cielo, que te bauticen ¡Aguepa! Bueno señores, esto está encendido, está encendido Mira, Natanael Rosario, señores, hay mucha gente que no puedo saludar Que ustedes saben como es demasiada persona, ahora no puedo saludar Por ahí está Frank George, Frank George, mi hermano, Frank George, ¿cómo tú estás? Mira, Alex Castillo también, que acaba de venir, Elizabeth Ortiz Está por ahí, señores, compartan, compartan, compartan la transmisión Etiquétensela a sus amigos para que siga creciendo Y se den este banquete que nos estábamos dando hoy Y Von López dice, te visita un abrazo Tío, que saluden a Wendy, ah, Wendy, sí, no, Wendy, el que le manda saludos Ya Wendy, le mandaron un saludito ahí Yolani Jiménez se acaba de unir La gente sigue, se sigue muriendo David Rodríguez también se acaba de unir de nuevo Estamos creciendo, señores, estamos rompiendo los récords Dice, Davidcito, no pique hispano Dice Elizabeth Paredes Elizabeth, adiós, eso viene ahora Mila Valdés, también Sebastián James, desde Denver, Colorado Está por ahí, saludos, Sebastián Payasó amaneciendo Sí, no, Sebastián está, está, trasnochado Natanay Rosario, Kelly Fernández K-Bass, Carlos Bajo también está por ahí K-Bass, saludos, Carlos Carlos Demasiadas personas Giancarlo Lara, otra vez Licenciada Estel Rafael Montilla Monti, está ahí Monti Monti Bonito Ese es mi papá, Monti Monti, saludo Máximo Enrique, saludo Máximo Billy Bachata Hacker Así se está bebiendo Billy, claro, se está bebiendo Tú sabes que no podemos Billy, arranca para acá y te muevo Billy, yo trae el baby Señora, ahí está el chaval de la bachata Está ahí en sintonía Y dice que le canta en la cama vacía Chaval, que si te botaron mujeres ということas Chaval, que si tienen que ayudar A ver si Donde se hayan mencionado Casi agonico y rodeado del silencio Con su ternura virtual, la que siempre demostró, quizás por su esfuerzo no, desde su pecho sonrío, tu eterno amigo mío, esta carta me escribió. Mi amigo quisiera, a recibir la presente, y a decir que la suerte te acompañe como tu viera. Por mi parte no estuviera, decirte que estoy menor. Deja volver a decirlo, encontrándome en el paquete, yo soy un pobre esqueleto, y a mi mismo me da horror. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? Tú sabes cómo es la cosa. ¿Quién es que estás ahí? Fit, dígame. ¿Y el boricua? ¿Cuál es el boricua? Ah, ¿qué boricua? Fat Farid, una vaina rara, un mundo raro. No, pero estamos ya bien. Saludos, mi hermano, para ti, está ahí en sintonía. Manny HD, que no se queda nunca, el siempre está ahí. Moreno Estilo de los Santos, saludos, mi hermano Moreno. María Celeste Rodríguez Muñoz, también, se acaban de unir. Jefferson Nova Reyes, también. Franklin Ramírez, mi hermano, saludos. Jonjito Figueroa, Santiago, Jonjito. Yo creo que Jonjito en Colombia está, Jonjito, creo. Mucha gente de Colombia tenemos ahí. Frank Félix Paredes, Frank, saludos. Jacobo Alexander, también desde Perú. Me encantaste. Desde Perú. Saludos, Saludos. Saludos. Saludos a Fujimori. Miren, antes de que arranquen a tocar otra canción, la gente quiere saber, Martín, ¿cómo usted arrancó la música? ¿Cómo usted empezó? Su primer paso, su primer grupo. Mi primer paso es sencillo. Yo, desde que tengo conocimiento de gente, como dicen, que no tienen memoria, mi pasión es la guitarra. Yo hacía una guitarra de lo que fuera, de lo que me pasara por el lado, yo hacía una guitarra. Le ponía cuerda de lo que fuera. Y en esos tiempos, mi familia, mi padre, porque mi papá tocaba antes, pero yo nunca lo llegué a ver tocando, sino que me salía... ¿A tu papá era música? Me tocaba. Cuando yo conseguí mi primera guitarra, que mi papá me la consiguió, habló con un padrino mío y le dijo, Compadre, consígale, porque mi padrino sí tocaba, y mi papá le dijo a mi padrino, consígale una guitarra a su ajado, que él hace una guitarra de cualquier pedazo de madera. Y así yo conseguí mi primera guitarra, mi padrino me la regaló. Pero entonces mi papá, cuando le pusimos las cuerdas a la guitarra, yo me recuerdo que comenzaba a memorizar algunos tonos. Y ahora, yo me recuerdo que él me tocaba la menor y esas cosas. Y esos fueron mis inicios. Yo comencé de una forma bien de abajo, bien de abajo, porque con esa guitarra que yo conseguí en un campo, donde yo no tenía posibilidades de un profesor, de nadie que me enseñara, yo me recuerdo que en la romana yo compré mi primer libro de guitarra, se llamaba Método de guitarra de Ramírez Ayala. Es un método famoso. Tenía el rojo y azul. ¿Pero qué pasa? El método famoso de rojo y azul. Yo tenía como cinco pesos para comprar el libro. Ya tengo la guitarra, pero hay que seguir hacia adelante. Bueno, pude reunir cinco pesos en ese tiempo. Y comienzo en la romana a buscar el libro. Voy a la librería Vida. Voy donde el papá de Carlos Alfredo Fatule, que tenía el señor Carlos Fatule, que tenía una agencia de discos y vendía libros y esas cosas. ¿Tienen que hacer un método de guitarra? No, no, no. En par de... Oye, no padre. En la salida de la romana había una librería, la última que me quedaba. Ahí yo llego. Mira, tú tienes un libro de aprender a tocar guitarra. Y me dice el tipo, yo tengo uno, pero tiene un problema de imprenta. Había un problema que en la página 60 se metía como la... 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 La 300. Y me dice, este yo no te lo puedo decir. Dámelo así. No importa. Cuando yo llegaba a la 60 lo volteaba y ahí continuaba, porque era como un error de imprenta, tuve. Y ahí me embrujé con... Con ese método. Y ustedes no me lo van a creer. A los tres meses, ya yo me sabía ese libro. El deseo. El deseo de aprender. El deseo de aprender. Y... Y le voy a decir algo, y le digo a todos mis seguidores, a todos los guitarristas, que son muchos, que yo... Me honra con... Con el favor de... De su admiración hacia mí como guitarrista. Este... Hay que... Hay que creer en ese proyecto que tú tienes. Porque la... La... La música, la guitarra cambió mi vida. Yo hubiese sido otra persona. Entonces, en el... Eh... Retomando lo que me preguntaste en los inicios. Yo, como todo, comencé con los amigos de infancia. Con... Con... Mi compadre Raúl. Con mi hermano. Con los... La familia Cueto. Los Monteros. Allí en la Romana. A tocar guitarra en patio. A tocar... Eh... Yo me recuerdo de las primeras canciones que yo comencé a contar. Bueno, lo... 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 Eso estaba en el libro de Ramir Ayala. Pero yo no me lo sabía. Porque, eh... En el... El libro de Ramir Ayala yo solo veía lo... Lo... Lo visual. Ok. Y la combinación del tono siguiente. Porque si te fijas... El begin va combinado con mi menor. Que es el tono siguiente. Yo... Lo... 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 Lo hicieron así en el método. Bueno. Hasta que yo vi una persona tocando. El primer begin. Fran Montero. Una guitarra de ella. Y yo digo. Bueno Fran y eso. Y dice. No. Es el begin de Re. Y yo digo. Ah pero si el de Re así. El de Do es. Si. Y el de Sol es. Y así fue sacando todo. Bueno. Eh... Para no cansarle la historia. Ya yo... Antes del año. Yo tocaba la Bachata. A mi modo de... De... De interpretarla. Toda la Bachata que yo escuchaba por ahí. Y ya yo tocaba con esos compañeros. Con esos amigos. Hasta que... Eh... Eh... Formamos un grupito. Y me reclutó. Eh... Ramón Torres. El... El... El liceo Castro. El señor el liceo Castro. Quien le mandó un saludo. El primer grupo que todavía tocó fue con Ramón Torres. Bueno. Ya así profesionalmente. Aunque antes ya tocábamos con mi compadre a Tardo. Los muchachos. Los... Los amigos de infancia. Pero ya Ramón Torres. Me dio la oportunidad de yo trabajar. Ramón Torres. Y los hermanos ríos. Que son guanchos. Morelli. Entonces lo conocen todos. Son hermanos queridos. Fénix. Fénix. Fénix está ahí. Fénix. 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 Yo no, yo no solté con esa tenición. ¿Y usted se acuerda de cuál fue ese tema, el primer tema que usted graba con un corto? Eh, no me recuerdo exactamente el primero, pero yo sé que uno de los primeros fue el sol, lo que pasó. ¡Oté tejada! Pero la gente ya no ha metido su disco, ¿eh? Pero la estamos ya. De los 50, ¿no? Fue lejos, ¿eh? Sí. Eso vayó, ¡oté tejada! ¿Ese es lo que pasó, pasó? Eso es lo que pasó, y de ahí, hasta parezco yo, con el que dijo que yo sí que yo, si yo cantaba. Ese coro, perdón, ¿cuál es el que dijo? ¿Cuál es el que dijo? ¿Qué dijo? Ese coro, ¿qué dijo? Lo que dijo, dijo el que dijo. A este coro dijo, diré, lo que pasó, pasó Martín. Es el que dijo Ramón, es eso Ramón, es el que dijo Ramón. Es verdad, oye una lección está bien chula. Yo tuve un día, yo tuve un día, yo recuerdo que usted no quería hacer coro, y Ramón estaba aquí ya, aunque sí, que usted tenía que hacer ese coro, porque ustedes eran los originales. Un día yo le digo, Torre, vamos a buscarlo ya a los niveles de Henry García y esa gente para que hagan los coros. Y él dice, es que no, que tú y yo somos los que hacemos el coro original. Entonces, a mí me metió un cuento, el técnico, ¿usted se acuerda de Audio T? Luigi, Luigi. Cuando grabamos lo que pasó, pasó, había un desafín bien fuerte al nivel de la voz mía. Y no existía Melodine. No existía Melodine ni nada de eso. Y yo le dije, vamos a hacerlo otra vez, yo puedo hacer ese coro, porque yo estoy mal. Y dice, no, no te preocupes, yo lo arreglo aquí, mira, yo agarro y le pongo, y me dijo, me pintó un mundo en la consola. Que supuestamente el coro iba a salir a finaísima. Me lo da ahí en los años 80, le iba a poner. Cuando salió el cassette, porque el DINCO 45 era en ese año. Ahora, Martín, ese tipo hay que darle su premio, si está vivo, porque ese invento Melodine en ese tiempo, en su mente. Eso me dijo, él me dijo, él me dio a finales. Ahora, Martín y yo fuimos coro de Chichí Peralta. Sí, sí. Oh, nosotros hicimos coro de Chichí Peralta y Martín y que vamos para otra gente. Y Chichí dijo, no, 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 ese es el coro que yo quiero. Sí, sí. ¿Y cuál te va fue él? Una bachata. Una bachata que hizo Chichí. Bueno, entonces mis inicios fueron así. Yo soy de la Romana, todo el mundo lo sabe. Y allá con Ramón y esa gente, yo le tengo, mi, mi, tengo por siempre, Ramón, yo lo veo como mi padre en la música. Mi hermano, mi padre en la música. Me dio esa gran oportunidad, quizás, sin yo tener en el tiempo que yo no tenía la preparación y cosas. O sea, yo, él me dio esa oportunidad, ese me puso en el camino. Digo, claro, todo se origina cuando yo, por ese interés que yo tenía de la música y comenzar con los muchachos del barrio y los... Y de ahí arrancó esa historia musical de Martínez de hoy y ya ustedes saben, me están, hace rato me están tirando por ahí. No, que los temas que Martínez ha grabado, que si no ha tocado hoy, Davidcito Paredes. Pero antes de, porque ya sabemos cómo fue el inicio de Martínez, ahora vamos a saber cómo fue el inicio de David, pero antes de eso vamos a cantar una canzoncita. Ok. O sea, usted tiene algo más que agregar a... No, no, eso, así ya después de ahí mi historia se conoce, todo el mundo. He llegado a conocer grandes personalidades aquí, me junté con Abelito, con José Mendoza, con David Paredes, con Billy, Guarino, todos esos muchachos. En la época de oro. En la época de oro, nosotros teníamos, nosotros cogíamos tres estudios prácticamente, cogíamos ECA, Audio y Proceso y Grey. Yo soy testigo de eso, que yo no tocaba en el tiempo, pero David me llevaba para todo el estudio. Nosotros, 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 en un estudio estaba David haciendo 10 temas, en otro dejamos a Abelito. Una vez, recuerdo yo, de esa época dorada de la grabación, en Audio Proceso, quitaron que fumaran en el estudio. Yo fumaba, yo fumaba, y yo dije, si vas a quitar el fumar en el estudio, me lo vas al estudio y no grabamos más aquí. Y no fuimos Maldirio y yo. Al otro día estaba Máximo, oye, porque Marco Félix dijo que sí, que está bien, pero usted es nada más. Señor, es que era demasiado. Quiero decirte algo, porque también, hemos superado todos esos contratiempos y todo eso, pero pasamos también muchas, muchas calamidades. Yo me recuerdo que en ese mismo Audio Proceso, un día, ya después que las cosas fueron mejorando, ya nosotros todos teníamos carros, vamos a decir, teníamos vehículos, y un día llegó un baladista, como voy a reservarme el nombre, y nosotros estábamos fumando ahí. Y yo, él dijo, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está usted? Nosotros con mucha distinción, porque es un baladista, es muy reconocido. Y dice él, ¿y quién está grabando aquí? Nosotros, ¿están grabando alguien ahí? Nosotros no le dijimos, porque nosotros teníamos sesión ahí, teníamos sesión. Y dice él, pero no son bachateros, porque los bachateros no tienen carros, y yo voy al palacio, y el señor, oye esa banda. Y el palacio fue de carros, y el carros fue de carros, y el carros fue de carros, y el tipo dijo, el tipo dijo, el tipo dijo, no son bachateros, porque los bachateros no tienen carros, Señor, usted está escuchando eso, usted está escuchando eso, esos son, esos son, bueno, esa es ya la segunda, la segunda etapa. Bueno, yo diría que una tercera etapa. ¿Una tercera? Una tercera, porque indiscutiblemente hubieron héroes de la bachata, muy anterior a nosotros, y nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a la bachata en una época de mucho crecimiento, en el boom de la bachata, que ya la bachata estaba más bonita, mucha gente estaba interesada, pero esos héroes que yo le digo, esos bachateros de los 60, 70, 80, eran gente que salir con una guitarra a la calle, era un lío. Sí, sí. ¿Está vende? Cuando tú tenías una guitarra en la mano, era así el tuyo. Pero, pero, mira, ahí salió, nosotros estábamos haciendo un documental de lo que nadie ha dicho, y ni sabe de la bachata, que fue con Juan Bautista, ¿tú te acuerdas? ¿Lo acuerdas de un carro? Que Juan Bautista se metió en un carro. ¿Cómo fue el cuento? Él se montó en un carro, iban oyendo música, y él iba tarareando un disco, y la muñeca dijo, ¿usted canta? Él dijo, sí, yo soy bachatero, y el chofer dijo a veces. Y lo enviaron del carro por ser bachatero. La gente ahí no, que bachatero quiere, un carro público, señor, oiga, así era que estaba la bachata antes. Y hoy en día... Y nosotros fuimos parte de esa época, claro está, yo le digo a mí, colegas, que no podemos sentirnos mal por eso, todas las músicas... Al contrario, tenemos que ser orgullosos por eso. Y no, y que todas las grandes géneros musicales que han trascendido en diferentes partes del mundo, han sido menopreciados, el tango, el flamenco, el blues, todo eso, la bachata no fue la excepción. Y el mismo merengue. Yo digo que si eso no pasa, si no pasa eso, hoy en día la bachata no tuviera el éxito. No tuviera el éxito. Tiene que pasar un camino de ser... Y eso es correcto, pero yo creo también que a esa gente que luchó y luchó y luchó en esos tiempos, no se le ha reconocido el mérito. Por eso le digo, ustedes son... Porque sin ellos hoy no existía esa bachata. Ustedes son ejemplos vivientes de eso, porque Edilio Paredes fue de los primeros. Y yo mismo, yo hablo mucho con Edilio, y yo le vivo preguntando, Edilio, y en el letal, y él me dice, cuento, me hace historia, vivencia de él, es peluznante, que yo digo, wow, ¿cómo es posible? Ya yo no lo viví, yo encontré el camino hecho. Nosotros, gracias le damos a Dios que pudimos trillar el camino para nuevas generaciones también. Porque usted se acuerda cuando nosotros, en los tiempos que nosotros comenzamos, eso de tú hablarle a un tipo que viniera, a una persona que viniera a contratarte, óyete esto, para tú producirle una canción, él tú hablarle, dije que había que pagar tarifa de músico o arreglo. A mí me sacaron del estudio y me dijo, a ver, porque yo le dije al tipo, ¿y dónde te lo arreglo? ¿Arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Y la bachata tiene arreglo. Oye, sabadre, dije que cuando fue lo que le pagaron por la primera fiesta, hace doscientos años, al cuaricano, nos dieron quince pesos, y nos lo comimos una vez, ¿cuál es el cuartero? Billy, Billy era el conguero, y veníamos a pillar con una cola que fabricó el dueño del frío, una cola más grande que yo, literalmente. Y yo tuve que ayudar a Billy porque era el muereo, y Billy como era el tamaño. Nos lo comimos de frito por ahí en el torito. ¡Saludos Billy y Jack! ¡Saludos Billy y Jack! ¡Usted era un futurista ahí en Viejabana! Nosotros, con este cuartero, a ver la fiesta y yo. ¿Será un futurista entre el cuartero que hay quinientos pesos de amor o dos? ¡Renatamos! 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 Sí, bueno, gracias a Dios hemos podido superar todos esos tiempos, y hoy estamos conquistando el rival de que te va a doler. Martínez, vamos, 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 ya que estamos hablando de esta historia de la bachata, vamos a hacer una bachata que ha sido historia, un nuevo tema de historia de género. ¿De eso, de eso, de eso, de eso? ¿De eso? Lo que pasa es que son muchos, tantos. Ok, vamos a hacer una bachata. ¡Ah, sí, que nos da la bachata, ya nos lo explica. ¡One, two, three, four! ¡Ahora! 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 ¡Ahí está Ingeniero Richard Peña! ¡Saludos! ¡Livander, mi hermano! ¡Dice Livander Hernano! ¡Dale, David, que cante! ¡Te va a doler! ¡Ay, no! ¡Eso viene ahora! ¡Eso viene ahora! ¡Seguimos cantando! ¡El Cotero está ahí, de Cotobajo! ¡Saludos, Cotero! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Selven salvo! ¡Selven ahí al suuerdo! ¡Abre la puerta del corazón! Y al amor ya no le digas que no Vuelve, perdíme, tú pareces nunca mirme Y yo sigo firme al pie del cañón Sé que tuviste una desilusión Y le tienes miedo a otra desilusión Yo tengo la felicidad para curarte la herida Te la aplicaré con una intención Te va a doler, pero te va a gustar Cuando tu corazón le meta el cañón Te duele que para más Te va a doler, pero te va a gustar Con esta voz estás acercadita Mi forma de amar Te va a doler, pero te va a gustar Y cuando te libres yo te juro Que vas a pedirme más Se está gozando, se está gozando Ahí está Raúl Antares Saludos Raúl Yo Mari, maestro, maestro Dice hola, hola Bass No sé qué quiso decir con eso Pero está ahí Ahí, siguen la gente Mari, 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 Mari Bella Adiós mi amor, Mari, Mari Bella Saludos ¿Cómo tú estás mi amor? Ya ves, pero yo estoy dejo Que ya que yo estoy atrasado Antony Polanco está por ahí Antony II de allá de Nueva York Segunda del Gringo Antony, saludos Juan Carlos Will Espinal Juan Carlos, ¿cómo tú estás? Juana Núñez Ah, no Así Juana Núñez está ahí también Loren Girod dice También quiero a papá Ah, que le canta También quiero a papá Loren, que eso viene ahora Estamos gozando aquí Se está bebiendo Arnold Mota también está ahí ¿Quién más? ¿Quién más? Déjame ver, señores Que se me quedan Richard Rosario Demasiadas personas Demasiado Hoy rompimos récords Samuel Paredes también está en sintonía Samuel, saludos, Samuel Señores Ustedes pueden hacer sus preguntas también A Davidito y a Martí Mira, David, antes de arrancar con eso La gente que le sabe los inicios Tú y yo, ¿cómo fue? Bueno, los inicios míos Todo el mundo sabe De fábrica El papá mío Un oligente Del gen Y de los paredes El maestro El maestro Y de los paredes Y de la guitarra Aquí no había un bachatero Que no llegara a mi casa A grabar Sí, sí Todos los bachateros De este país La mayoría Iban gracias a mi casa Ensayaban en mi casa Ahí yo Oía Aprendí muchísimas cosas De los bachateros Lo que se vivió Yo me incliné En la percusión Fue mi primer Mi primer paso Tal hora Cuida La guitarra Yo no la tenía Así como Desde Yo la agarraba Un día Papi guardaba Su requinto Arriba De un armario Y ahí le ponía La mano A ese requinto De la comida Yo era Por ejemplo Más con mi Con mi tambor Y mi bongogra Era lo mío Bongo ya después Pero tambor Lo que he dicho Sea de paso Perdón Y lo voy a interrumpir Para darle Mi opinión En relación A eso Davidcito fue El que marcó Una tendencia En el bongog Porque a través Antes se tocaba El bongog con palito Digo Hubieron bongoceros Que no eran del género Directamente Que tocaban En grabación Porque la bachata En grabación Era una cosa Y en vivo Era otra En vivo Se tocaba con palito Y quien Introdujo El bongog Tocado con la mano Fue Davidcito Y de ahí Vino Abelito Y de ahí Vinieron Todo eso Esos muchachos Y hoy Se toca La bachata Un bongog Excelente Con la mano Con las manos Que no es Con los palitos Gracias A la visita Yo Mucha gente No sabe eso Mucha gente Hay que decir Solo a la persona Para que le sepan Por eso Le hice Que hiciera La pausa Contra Entonces Yo Como Al igual que Martí En grupos De aquí De la región De la zona Yo Empecé a tocar Con un grupito Que se armaban aquí Un grupo En Villamella Aquí Yo empecé A tocar Agüila Donde Billy También Era El conguero Era un grupo Local Y aquí Del barrio Yo Apenas con 12 años Guarino Era el bajista En ese entonces Ahí fue que conocí El guaro El guaro El guaro está ahí También Saludos por usted Que está por ahí Y de ahí ya En el grupo De Dillo Paredes Mi papá tenía Una agrupación Que tocaba Un fiesto así Fija El tamborero Le daban 20 pesos Por cierto Recuerdo yo Y había un día De la semana Que nada más Le daban 15 Que era un martes Porque era más flojo Y nada más le daban 15 Y él Ese día Dijo Yo lo voy a pasar Francisco Y de hacia el enfermo Para que A mí me llevaron Un día Me puse a tocar Y vio que yo tocaba Entonces ya los martes Me llevaban a mí Porque nada más eran 15 Y yo le cogí El truquito A la vaina Y cuando para mí Vio que yo estaba Arrollando la vaina Tumbo al otro A Rafaelito Si estaba yendo por ahí Un abrazo Amor Tumbo al otro tamborero Y yo me quedé Fijo con mi papá Ganando 20 pesos O sea No es que era un dinero Es diario Yo solo tocaba Un modo diario Y de ahí Desde ese entonces Yo empecé Ya Empecé a grabar Con mi papá Gracias a Dios Tuve la suerte De Como papi Era que Que grababa Con todo ese bachatero Me llevaban a mí A grabar Con el bongo Yo tuve la dicha De la suerte De participar Eso 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 Primero La primera grabación Que te dice ¿Tú quién fue? La primera La primera fue Con jamón cordero Recuerdo yo Que me llevaron Me llevaron A ir a ir Y dijo Digo uno De los Que estaba grabando Oye Me gusta Como él toca La abuela Porque él nos repita No de La marca Como la maraca Y yo Estaba Tan Y yo Seguro Y de ahí Para allá Entonces Me empezaron A tocar Bongo El primer Bongo Que yo Grabe Lo grabé Con Juan Bautista Ya Vendemos Homenaje A Tony Seval Y me llevaron Papi Fue que hizo el arreglo Y me dijo Tú vas a tocar El bongo Y yo Fui Y grabé Ese bongo Y de ahí Para allá Bolívar Peralta Ahí mismo Como me gusta Esa hembra Y por ahí Arranque Yo grababa Con Marino Pérez Con Enciendo Bachateros Que existían Yo empecé A trabajar Con todos De esos Bachateros De esa época Que tú Grababas El bongo Y O Percusión Porque No te Recuerden De esa época De esa época Por allá Los Todos Marino Pérez Ya Ramón Cordero Black Durán Yo trabajé Con Leonardo Panejagua Yo duré 13 años Tocando Con Leonardo Panejagua Yo fui Con Panejagua Por muchísimo Tiempo En Grabaciones Y En Viajes Yo llegué A salir Con Panejagua Ya Estando Con 18 Años Salir Yo Del País Panejagua Ya Yo Muchachito Y Y Ahí En Adelante Luego Yo Empecé En Que Año Tu Conociste Amartya En Que Tiempo Cuando Ustedes Se Conocieron Ya Ustedes Y Y Y Voy A Decir Algo A Y Especialmente A Los Jóvenes Músicos Que Vienen Surgiendo En La Bachata Yo Le Quiero Decir Algo Competencia No Es Denigrar Al Otro David Y Yo Prácticamente Hacieron Lo Mismo Él Era Producto La Reglita De Primera Guitara Y Yo También Y David Cito Y Yo Siempre Nos Hemos Llevado De Una Forma Como Si Fuéramos Hermanos Incluso Cooperando En Los Trabajos Él Cooperando En Los Trabajos Mí Y Yo Cooperando En Los Trabajos De Él Y Eso Fue Desde El Principio Y Nosotros Hacíamos Y A veces Había Clientes Y David Me Decía Trate Usted Con Él O Si No Era Así Nos Dividíamos Si Yo Hacía Tema Si Nos Para Oye Que Química Nosotros No Funcionamos A veces Yo Le decía Maestro Padre Vamos A ser Diez Tema Fulano Mire Los Cinco Míos En Los Cinco Arreglos Míos Usted Va A tocar La Guitara Exacto Yo Voy A tocar La Segunda Y En Los Cinco Suy Yo Voy A tocar Y Nos Dividíamos En Un Trabajos Y Hacíamos Una Química De Algo Que La Gente Oía Es Esto Pero Era Una Idea Que Estaba Y Se Grababa Colores Innovadores Melodía Innovadora Todo El Técnico De Sonido Nosotros Acatábamos Esa Montilla Robertico ¿Usted Se Acuerda ¿Cuál Es Robertico? A Proposito De Los Precios Ahorita Te Dijo De De 20 Pesos Yo Le Voy A Hacer Una En Cota De Eso De Los Precios Cuando Yo Cuando Ramón Me Llamó A Mí Son Anca Máde Yo Soy De La Máde Máde